Iglesia Sinair te invita al gran concierto, este es el Tiempo de Punta Cartón con el pastor y salmista Franklin Tobar. Sábado 18 de junio a las 7 de la noche. Será una noche inolvidable. Frankie Tobar con toda su banda en vivo. En la calle a costa, entre Zamora y Josefa Cameco, de Punta Cartón. No te lo hagas perder, es el Tiempo.